Y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido. ¡El partido está en juego! ¡La controla Alejandro! ¡Qué buen balón adelante! ¡Llega la ocasión! Alicante trata de crear juego. ¡Busca a los hombres de delante! Córdoba ha visto cómo corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador. Algunos pidiendo que lo tirasen a alguno de ellos. Bueno, nunca llueve a gusto de todo, ya lo sabemos. Pero en lo que se refiere al partido que ha generado este aluvión de críticas, tengo que decir una cosa. La configuración del equipo me pareció muy poco acertada desde el principio. ¡Balón largo a la banda! ¡Ya recibe Jonas! ¡Golpe! ¡Remate de cabeza! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Alicante ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Me gusta su estilo. Da la impresión de que tienen una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar. Lo buscan. ¡Balón largo del portero! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Alicante está haciendo unos primeros minutos muy intensos. Presionando, muy arriba. ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Habrá saque de banda! ¡Balón para arriba! Alicante trata de buscar esa chispa. ¡Balón! 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 ¡Consigue salir! ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área, se la jugaba. La entrada ha sido limpia. La defensa debe replegarse. La juegan por la banda. Desde ahí puede entrar. ¡Está en el al... ¡De cabeza! ¡Podría haber entrado! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Alicante sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Ha conseguido pararlo en seco! ¡Alejandro! ¡Balón arriba! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Qué buen balón adelante! ¡Se le va buscando el remate! ¡Buena intervención del guardameta! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! Córdoba trata de crear juego. ¡Recuperan la pelota! ¡Remata! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡El partido prosigue con el 1-0! ¡Han conseguido ponerse por delante! ¡Pero aún queda partido por disputar! ¡Jona! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La verdad es que la de César lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡La pelota traspasó la línea! ¡Optan por retrasar esa pelota! Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Federar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una. ¡Buen centro largo! ¡Será córner finalmente! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Alicante trata de crear juego! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Intenta colar ese balón! ¡Oh, la va! ¡Se libra del rival! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Pase genial! ¡Posición correcta! ¡Parece que sale de esa! ¡Pelotazo en largo! ¡Gran juego de toque! ¡Y abre la banda! ¡Jaime la controla y tiene espacio! ¡Alicante la recupera y vuelve a la carga! ¡Madón para arriba! ¡Han desperdiciado un buen contraataque! ¡Buen centro largo! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡A una fisura en la línea defensiva! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Balón templado! ¡Oportunidad de gol! Alex la bombea fuera de peligro. ¿Y ahora qué? ¡Decide buscar el hueco! ¡Decide buscar el hueco! Alex. Jaime la manda hacia adelante. ¡Una entrada dura pero no hubo falta! Alicante trata de buscar esa chispa. ¡Tiene un disparo caro! ¡Qué buen balón adelante! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Busca el hueco por arriba! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No creo la verdad que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado. ¡Busca el hueco! 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 Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Alicante, no debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos, pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, para encarrilar las cosas. Trata de colarla entre la defensa. Dentro del área, irá entre los tres palos. Habría sido un gol espectacular. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. Fíjate lo que demuestra con esto, algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. ¡Busca el cabezazo! No ha habido suerte. Reaccionó rápido y sacó el disparo bien, pero sin resultado, pero bueno, yo creo que ha sido un buen intento. Se intuye que van a por el partido, ha sido una ocasión clarísima. Una lección de juego combinativo. Supera la defensa por alto. Alex. Está examinando las opciones. ¡Busca el cabezazo! 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 ¡Abre el juego a las bandas! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Progresa! ¡La domina Alejandro! Opta por jugarla más allá del centro del campo. Balón por esa banda. ¡Y la juega al hueco! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¡Busca el cabezazo! ¡Busca el cabezazo! ¡Busca el cabezazo! ¡Busca el cabezazo! Alicante trata de crear juego. ¡Busca el cabezazo! Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Alicante trata de crear juego. Trata de irse de su marcador. Pelotazo en largo. Jonah realiza una incursión por la izquierda. Quiere zafarse de la defensa. La intenta deslizar a través de la defensa. Pelotazo en largo hacia adelante. Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Si tienes que marcar a quien en concreto, siempre va a ser el que lleva la batuta. Siempre. Te ahorras muchos problemas y lo encima es cada vez que toque la pelota. Alicante lo ha hecho muy bien. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Juega hacia la banda. Eso es, saque lateral. Ahí tenemos la sustitución. Los equipos suelen defender cada vez más arriba. Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Una férrea labor defensiva a la que hemos visto. La controla Alejandro. La domina Alejandro. Balón templado. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa. Alicante trata de buscar esa chispa. Balón arriba. Está en el área. Busca una fisura en la línea defensiva. Y el Inier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Me da que no tocó lo de bien la carrera. Pero la jugada era realmente buena. Es que era perfecta. Esto puede hacer que la defensa se replanteó un par de cosas. Dio una nueva sustitución poco después de la anterior. Alex. Alicante. Trata de crear juego. Abre el juego a las bandas. Balón por alto entre líneas. Ha regalado una falta. ¡Gracias! El partido se va a reanudar tras el cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora ¡Se libra del rival! ¡Al pie al balón! ¡La controla Alejandro! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! Balón para arriba ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Corre con el balón por la derecha ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Eso es saque lateral! ¡Alejandro! ¡Intenta el balón! ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Le van a amonestar por esa falta Pase a la banda izquierda ¡Consigue salir! El árbitro añade más tiempo al descuento Alicante trata de buscar esa chispa ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Palón en la banda ¡Posición correcta! ¡No ensayó golpeo! ¡Se acabó! Se han vaciado sobre el campo buscando el gol que le diera la igualada Que casi llega en los últimos instantes del partido con esa última jugada Pero solo con esfuerzo no se ganan los partidos Hace falta calidad Así siempre es el fútbol Cuando se sabe la importancia de los puntos en una temporada tan larga como esta No es para estar contentos Espero que aprendan la lección El gol de la primera parte marcó el partido No ha sabido sobreponerse y se marchan derrotados Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.